Los voy a compartir, pero Margarita, tu turno. Yo tendría una cantidad de cosas para comentar, pero no disponemos de mucho tiempo, ¿no? Yo lo que veo un poco, a mí hay una cosa que me molesta, es que se usen a los niños. Se usan a los niños muchas veces, las madres los usan, como decía Alfredo hoy, los usan como de rehenes, como botín de cambio, para determinadas cosas, pero también se usa acá, de repente, en la argumentación, cuando se dice y se pone especial énfasis, porque para mí lo más importante son los derechos de los niños y para mí, como si para los otros, que tienen una posición contraria, no lo fuera. Es lo mismo. O sea, es una utilización del tema que yo me arrogo el derecho de decir que yo soy el defensor de los niños y los otros que promueven una cosa distinta a la mía no lo son. Son todos defensores de los niños. Acá ninguno de los que están legislando ni discutiendo, ni siquiera dentro del Partido Colorado, que están divididos, digamos, con las posiciones, uno puede decir, yo soy más defensor de los derechos del niño que el otro, ninguno. Quisiera hacer una posición. Si yo dije, yo soy, creo, me equivoqué. Quiero aclarar. Lo que yo digo es que en nuestro sistema jurídico hay una jerarquía que se llama el interés superior del niño. O sea, en todos esos derechos que están en contrapunto, lo que debe primar es eso. Pero no lo digo yo ni lo creo, porque no es una cuestión de fe. Es nuestro orden jurídico el que... Pero está bien, pero todo el mundo tiene en cuenta el mismo orden jurídico. Todos tienen el mismo orden jurídico en cuenta. Puede haber diferentes interpretaciones del orden jurídico, qué sé yo. Pero nadie puede decir pararse arriba de yo soy el defensor de los derechos del niño y el otro es el enemigo. No, no. Yo creo que acá todos están buscando el mejor beneficio de los niños y en algunos casos creo que se caricaturiza muchas veces la figura del padre y se le pone, no, que vive a 20 kilómetros, o no, o porque no le pasa la pensión, o no, como si todos los padres fueran de esa condición. Y yo creo que no es así. Y se estigmatiza la figura del padre separado que tiene problemas con un niño. Siempre el problema es el padre, cuando muchísimas veces el problema es la madre. Muchísimas veces el problema es la madre. Entonces, creo que falta un poco de empatía con esos padres que tienen problemas para ver a sus hijos. Muchas veces, no se lo toman cuenta. Serán uno, dos, tres, diez, cien, no sé cuántos son. Aunque sean pocos, eso es lo que estás planteando. No sé cuántos son, pero normalmente se ven los derechos del niño y los derechos de la mujer. Pero pará. ¿Y los derechos del padre dónde están? ¿Y los derechos del padre tienen que estar? ¿Y el derecho del niño de ver a su padre también tiene que estar? Entonces, yo lo que creo acá, y ya termino por el tiempo, nada más, es que la ley de violencia de género del 2017, me parece, que fue un elemento que introdujo, no sé si una presión decirle, pero a los jueces los condiciona de una manera que flechan la cancha a favor de la mujer. Entonces, la mujer miente, no miente, dice la verdad, dice tergiversa, altera, no sé cuánto. Mujer siempre tiene la razón y el que marcha siempre es el hombre. Y cuando no marcha el hombre, los juicios se dilatan y se dilatan y se dilatan y no terminan nunca de resolverse. Entonces, acá se trata, me parece a mí, que se trata con esta ley, yo no soy técnico, ni jurista, ni nada, entonces no sé si la ley va en el sentido, pero creo que lo que se trata es de respaldar a los jueces para que esa cancha flechada traten de enderezar un poco y contemplar la situación de algunos padres. Ahora, cancha flechada. Cancha flecha. ¿Hay consenso que la cancha está flechada o no? Porque ese es un... No, posiblemente no, posiblemente acá no, porque posiblemente acá haya una aceptación a pie juntilla de la ley de género de 2017. No, bueno, acá tengo a un psicólogo forense que me plantea que sí, que la cancha está flechada y que así lo ve en los informes de los peritos. Y lo último que... Y también tengo a Teresa Herrera diciéndome, no, mira, no existe el SAP, que es el sistema de agresión parental. Y bueno, es el resumen del debate que hoy tenemos más temprano. Termino solo diciendo que me parece que las dilaciones estas, porque hace meses que venimos con este tema, o no sé si no años, hace mucho tiempo que venimos con este tema, lo único que hacen es seguir afectando a ese padre o a ese niño que no pueden tener un encuentro. Sean uno o dos, insisto, no importa la cantidad. Sean los que sean. Me parece que el sistema político está siendo injusto con una cantidad de padres dilatando un tema sin llegar a un acuerdo. Bueno, también el sistema político tiene como prioridad el interés del niño. A ver, capaz que este no es el mejor proyecto. Me gustaría una reflexión final de nuestra... Pero eternamente no se pueden dilatar las cosas eternamente. Capaz que este no es el mejor proyecto. Y menos cuando hay personas... Y cuando vos legislás, después no podés dar marcha atrás. Pero, y Fernando, por favor, quedan los últimos segunditos para nuestra invitada. Sí, creo que es un tema lo suficientemente importante y relevante como para darle todo el tiempo que sea necesario. Me parece muy bien que los legisladores se tomen su tiempo. Lamento la violencia que se ha generado en torno a este tema. Cuando, en eso coincido con usted, Marguerite, todos queremos lo mejor para los niños. Y para las familias también. Porque yo tengo siete nietos. Y solo dos viven con los padres. Solo dos de ellos, los padres no se han separado. Y todos comparten tenencia, en fin, algunos... La mayoría sin judicializar el tema. Y me parece muy bueno. Pero también sé que existen normas que son derecho vigente que no podemos dejar de cumplir. Y que cuando hay una denuncia hay que completarla. Por eso, reitero, nosotros que queremos que todo esto se resuelva con más rapidez. Lo que queremos es un poder judicial financiado para cumplir esa y todas las leyes que tiene que cumplir. Si no, sería seguir tapando el sol como con parte. Claro, porque en definitiva nosotros generamos una ley que dice, vencido determinado plazo, preceptivamente el niño debe ir con el padre que solicita la tenencia. Y bueno, y estamos haciendo un bypass, una especie de atajo. Con un eventual abusador tal vez. Vulnerando un derecho que creo que tiene una jerarquía muy importante, que es el derecho a la justicia que tienen todas las personas que solicitan ese servicio. Recordando que una justicia lenta no es justicia. No, exactamente. Doctora, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Y a ustedes, como siempre, por estar del otro lado. Este tema va a llevar su tiempo, así que volveremos a abordarlo con más profundidad en otra oportunidad. Muchas gracias por estar allí. Hasta mañana. Chau, chau.